En el episodio anterior Chicas, chicas, están como saltando, como espantando a algo ¿Qué pasó? Muestra, muestra No sé Yo ¡Chicas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicas, yo tengo una idea Pero podría salir o muy bien O terrible que podría acabar hasta con la amistad de Marco y Polly para siempre Flore siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Chicas, creo que hay que encerrar a Marco y a Polly Solos por 24 horas en una habitación ¿Estás segura de eso? No, no sé Ya no puedo más Pues, chicas, la verdad no estoy segura Pero nunca lo vamos a saber hasta que no lo intentemos La verdad, espero que esto valga la pena, chicas Sí, bueno, mañana lo sabremos Listo, esperemos Al día siguiente Hola ¿Qué? Estoy esperando ¿Qué estás haciendo? Creo que estás en el otro costado ¿Sí? ¿Qué pasó? Polly está acostada y es el momento perfecto que lo van a ocultar del tío ¿Estamos seguras? ¿Cómo vamos a hacer? Marco no ha venido Y la verdad no creo que haya venido Después de todo lo de ayer Pues sí, yo creo que podemos decirle a Marco Como si fuera Polly Que venga a buscar a Baco Y apenas llegue lo encerramos ahí en el cuarto Sí, me parece Sí, 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 sí Hay que dejar a Polly sin celular Para que no tengan ninguna distracción ¿Están ustedes conmigo? Buenita, amiga Hola, Polly ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde has vivido los últimos 100 años? Sí, estoy mejor La pierna ya casi no me duele En fin de año estoy mucho mejor Qué bueno Y ya estás menos desinflamada Sí Qué bueno que te sientas Sí Polly, queríamos pedirle por rato el celular prestado Para pedir algo de comer Que nos quedamos sin sal Y de más en cuenta ya está terrible Sí La clave, por favor Ya sé Ya me la sé Ah, ¿cómo así? No lo sabía Bueno, ahorita venimos Ya te lo traemos ¿Quieres algo? Chaito, puede ¿Quién quiere cenar? Listo, chicas Ya tenemos el celular Ahora solamente falta escribirle a Marco para que venga Hola, Marco Ay, no, pero gorda Antes, pregúntale primero ¿Cómo se siente la alergia? Ah, sí, sí, sí Hola, Marco ¿Cómo te sientes de la alergia? Mi corazón Ok Alergia Y un corazón ¿Eso está mal? Corazón Ok, ya sé ¿Cómo te sientes de la alergia? Sí Listo, enviado Esperar Está en línea Tranquila, hija Sí Sí, está en línea Bien, bien, bien Ok, eso significa algo Y apenas vi el mensaje Vamos, se conectó Y está escribiendo, escribiendo ¿Qué tal? Ya me siento bien ¿Y tú? ¿Cómo va tu pierna? Pues, le voy a decir que bien, ¿no? Sí, que mejor No, no, no No tan cortante También dile ¿Cómo te sientes tan bien? Que necesitas que ayuda a cuidar abajo Ya veo lo que debo hacer ahora Ah, sí, sí Sí, que sí puede venir Y así viene Voy a ponerle Bueno, la verdad No tan bien ¿Cierto? Sí, sí Me duele un poco La pierna Y una carita así como triste Como triste Ah, sí Me duele un poco la pierna Quería preguntarte Si puedes venir por Baco A sacarlo a pasear, ¿sí? Sí, sí, sí Perfecto Ok, y otro corazón Otro corazón Si tú este O por Baco ¡Viva las mentiras! Ya contestó Claro que sí Ya voy para allá ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Listo, chicas Perfecto Presiento que esto sí va a funcionar Sí Una hora después La puerta Ay, pues al Marco Sí Vamos a ver Me abro, vamos a ver Hola, Marco ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien, ahí te veo mejor El macho Hola Hola, chicas Uy, mucho mejor Ay, qué bueno Marco Te cuento que Baco y Poli Están en la habitación Para que vayas a ir a buscarlos Sí ¿Sí? Ok, yo sí Marco, antes de que te vayas, porfa Marco, voy a prestar tu celular Que queríamos pedir algo de comer Y nosotros nos quedamos en saldo Y el Wi-Fi está terrible Esto lo pasamos Bien, ya me convenciste Pero no tengo mucha pila Háganlo rápido No, no te preocupes Gracias Gracias, Marco No hay problema Tres Treinta y cinco Treinta y cinco Hola, Poli ¿Cómo sigue? De la pierna Qué suerte tienen los feos Ey, chicas Con esto no se juega Como las citas de ayer Nos salieron tan bien Vamos a dejarlos toda la noche Encerrados en esa habitación A los dos solitos Exacto Encerrados.com Echamos llave Espero la pasen súper bien ¿Qué? No, ¿qué les pasa? Lo siento Nos enterraron Vamos a prender Para andar con ellos Algunos centímetros más tarde ¡Hola! Ey, ¿qué están haciendo, chicas? ¿Qué les pasa? No siquiera comieron Ni siquiera tengo mi celular ¡Carajo! Yo tampoco me lo quitaron Bueno, precisamente Esa es la idea Que pasen un rato juntos Si la distracción del celular De televisor Ya saben Bueno, chicas ¿Lo dejamos preferirías? ¡No, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Yo tengo cosas que hacer! Por eso sigues soltero, Bruce No sabes nada del romance No lo puedo creer Ahora lo que nos toca Es pensar una manera De escapar Pero, ¿cómo, Poli? Cerraron con llave Y las ventanas Trancadas Yo tenía pensado Grabar para Crash Con Yoli Nando ¿Y ahora qué vamos a hacer? Buena pregunta, hermano ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Volvimos! A ver, una pregunta ¿Qué preguntas son esas? Sí, Sonia Eso fue lo que dijimos No, ya yo tengo miedo De responder ¿Sí o no? No sé Oye, no se preocupen Miren, les trajimos papitas Reciban Chicas, por favor Yo tengo que grabar con Yoli Nando Déjenme salir Se los suplico Eso no está en el plan Esto no era parte del trato Así que te quedas encerrado Y vas comiendo lo que se está botando ¿Y cómo va el baño, Poli? ¿Qué me creer? Me ayuda A ver si compartan Conózcanse Les tengo una buena noticia Si quieren salir de ahí Les tengo una toma Y unos marcadores Para que cumplan ciertos retos A ver si es verdad Que quieren salir de ahí ¿Qué? ¿También nos van a tomar retos? ¡Láme acá! ¡Toma, toma, toma! Yo quiero salir de aquí ¿Qué hay que hacer? Se diviertan Mientras los tamaños cerrados En serio Tienen que hacer una lista ¿Una lista de qué? ¿De mercado? Porque con esta comida No me voy a llenar del estómago, chicas No, chicos, miren El primer reto consiste En que tienen que escribir En esas hojitas Cinco cosas Que les atraigan Les parezcan lindas Del hoyo Habrá muchas lágrimas de machos Ese es mi primer reto Así que empieces a hacer lo que ya ven ¡Chadito! ¡Chake! Un minuto después Unos momentos después Hola ¿Cómo van? Ya te vieron listas A ver, pásenmela Pásenmela ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Cómo más son? Si están buenas Miramos y lo dejamos salir Vale, vale Lo entiendo ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? Ya están las listas A ver, a ver Estaba medio viendo por ahí Y está como ¿Cuál leo es primero? No lo sé Tú dime Esta es la lista de Poli A Poli le gusta su altura Sí, es cierto Su oreja izquierda ¿Y qué tiene en la derecha? Nunca lo sabremos Poli siendo Poli Es amable Sí ¿Para qué pareces? Es su gorra de Mario Y su sonrisa ¡Ay, qué tío! Dímelo en la lista Me encantó Ok, la lista de Marco Su cabello rosado A mí también me encanta Su perro vaco Bueno, sabremos que sí El hígado activo Exacto Su sentido del humor ¡Ay, qué tío! Eso es muy lindo Su lado tierno ¡Ay, sí! ¿Es en serio? Su lado extraño Bueno, bueno Si le gusta La quiere como él La quiere como él Sí, eso me encantó Esa última me encantó Le gustan sus dos lados ¿Hablas en serio? Bueno, chicas Vamos a ir a decirles El segundo reto ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué tío! Claro ¿Y con qué escribo? ¿Con mis manos? Con los colores Que te escribo Muy bien Se los amo Sí, eres de como picoazo Mira, si me ponía el liso al frente ¡Es broma! Cinco minutos más tarde A ver ¡Qué tontería! ¡Hola, chicos! ¿Ya terminaste con el segundo reto? ¿Qué tontería? Ah, bueno, papi Paz, venga, madre Muy bien Me encanta Adiós ¡Traidor! ¡Venga por allá! No te hagas el inocente conmigo Chicas Miren Ya están los dibujos listos No van a creer Están los dibujos Míralo, ni siquiera tiene cara Este no tiene color Ay, sí Bueno, Marco al fin Y la verdad, da un poco de miedo Sí, es muy absuro Chicas Está llamando Yolo a Marco ¿En serio? ¡Mira! ¿Pero será importante? Pues tiene, a ver 36 llamadas perdidas Y tú no me habías sentido ni nada ¡No estoy segura! Chicas, sí Si Yolo está llamando Yo creo que pronto Los vamos a tener que dejar ir Pero bueno Vamos al último reto Antes de que De que Tenga que ir Que se den los papeles Uno al otro Ay, sí ¡Qué bueno! Bueno, chicas Les voy a decir una cosa Ahorita que fui Están como más encaramelados Como riendo Lo que quería Sí Entonces, antes de hacer El último reto Yo digo que nos pongamos Ahí en la pared A escuchar A ver qué se dicen Chismos y andrés Porque yo creo que ahorita Sí se van a decir cositas Claro Ya todo el tiempo Que llevan ahí metidos Obvio que sí Bueno, vamos La verdad me parece una estupidez Todos estos reto Ni siquiera he escuchado el tercero Y ya sé que no me ha gustado Pero será maligno Eso sí lo sé Es una tontería todo esto Totalmente Sí, cómo no Pero Poli ¿Cómo sigues de la pierna? Estoy mejor Sí Yo te quería agradecer Por estar teniente De mis dos en estos días Por cuidarme Por ayudarme No es nada Poli Disfruté este momento Que pasamos juntos La verdad lo hice por En el próximo episodio Marco ¿Cómo que está encerrado? ¿Cómo que está encerrado? ¿Qué está encerrado? No, no, no Está encerrado No, no, no Pero la pregunta aquí real es ¿Será que las coloridas tienen razón? ¿A ti te gusta Poli? ¡Suscríbete al canal!